Sí, se llevó a cabo la formalización y el control de detención de la causa que se inició el día viernes, madrugada del día sábado 8 de abril, en la cual falleció el conductor de una motocicleta que habrá sido impactado por un vehículo Fiat 1, conducido por un sujeto de apellido Castro Salinas, de 24 años de edad. En el día de hoy se llevó a cabo las 17.30 horas la formalización de la misma, en la cual Fiscalía solicitó la formalización contra, indicándolo como imputado a Castro Salinas, por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo con motor. Bueno, justamente los motivos por los cuales está agravado, ¿cómo se había dado el siniestro? La agravante la da el mismo articulado del Código Penal, en este caso por la conducción de un vehículo con motor, justamente. Las particularidades del caso, o la mecánica del mismo, es que el vehículo Fiat 1, conducido por Castro Salinas, impactó contra la motocicleta conducida por el señor de apellido Márquez, el que finalmente fallece en el lugar, en el Teatro de los Veros. Bien, bueno, ¿en cuanto al imputado, se ha expresado durante la audiencia? El imputado gozó de su derecho de brindar declaración, él reconoció la intervención en el siniestro vial, desde su versión, pero no fuera de las condiciones y circunstancias que la Fiscalía lo había enunciado, esto es que el día, la hora, el lugar y, digamos, el modo de ocupiencia del siniestro era coincidente. Bueno, y en cuanto a, simplificando, digamos, el resultado de la audiencia, ¿qué se ha determinado? Lo que se determina en esta audiencia de formalización y el conde de detención, es el plazo de la investigación penal preparatoria, que fue de seis meses, y las medidas de coerción que emanan de nuestro artículo 295, el Código de Procedimiento Penal, esto es que no se puede ausentar de la provincia de San Juan sin autorización del juez, y la promesa de presentarse en los estrados cada vez que se lo requiera. ¿Qué pruebas hay sobre el hecho y testimonios, alguna cámara en la zona? Bueno, en principio lo que es cámara, estamos, digamos, supeditados los informes correspondientes. Lo que tenemos son pericias accidentológicas, como en todos los casos de intervención de vehículos a motor, pericias mecánicas, informes mecánicos, todo lo que es planimetría, que es muy importante por el tema de frenado, pesos y distancias que quedaron los cuerpos que intervinieron, los cuerpos, digamos, lo que es vehículos, que quedaron en la capa fáltica y cómo lo intervinieron. Las demás medidas son testimonios que tenemos, que están ya algunos y otros pendientes de producir, análisis toxicológicos, y en principio los informes de la división de criminalística, que es muy importante y que actúan en el lugar del hecho una vez acaecido el mismo. Por último, le consulto sobre la velocidad de los vehículos y sobre si habría puesto la luz de giro hasta, bueno, la víctima finalmente con las intenciones de ingresar a un lugar. Justamente eso adentran dentro de lo que son las pericias accidentológicas que se están llevando a cabo. Estamos, están pendientes de resolución, digamos, están pendientes de resultados.